Foto, Instagram, arroba Jackie Breube. Gran sorpresa dio la hermosa Jackie Bracamontes al confirmar su cuarto embarazo, pero fue sorpresa doble, ya que se trata de un embarazo de gemelos. Lea también, señales claras de que tu pareja es gay, y no lo sabías fue en el programa Un Nuevo Día, donde Jackie Bracamontes dio la noticia de su embarazo, donde le organizaron su primer baby shower. Como recordaremos, la conductora se unió a las filas de Telemundo tras terminarse su contrato de exclusividad con Televisa. En entrevista con la revista ¿Quién?, Jackie Bracamontes contó detalles de su embarazo de gemelos, resaltando que era algo que tanto ella como su esposo Martín Fuentes, estaban buscando. Me enteré de que estaba embarazada hace exactamente dos meses y una semana porque me hice una prueba y salió positiva. La verdad es que me dio mucho gusto porque era algo que estábamos buscando. Y aquí supo de su embarazo precisamente el 10 de mayo, día que también cumple año su esposo. Le envolví la prueba en un regalo, en un pequeñito con un moño. Cuando lo abrió se emocionó muchísimo de esa sorpresota que le estaba dando. En dicha entrevista con la revista ¿Quién?, la ex-reina de belleza confesó que su embarazo es de alto riesgo, por lo que reducirá su ritmo de trabajo. Es un embarazo de alto riesgo, no puedo estar corriendo de un lado para otro, no puedo estar trabajando a full, tengo que estar tranquila pensando en mis bebés y en mis hijas. ¡Gracias!